Hoy prepararé pay de maracuyá. Es importante cernirla para retirarla sin pureza. Gracias por ver el video. Pínchala para evitar que se infle durante el horneado. Debes revolver constantemente para evitar que la clara se cocine. También puedes usar un soplete para dorar el merengue. Disfruta lo dulce de la vida.